Vamos a ver un par de huevos y un tocino tratando de encontrar la granja ideal para vivir, por lo que pasan por mucho para tratar de encontrarla, mientras unos tralacuaches y unos reptiles le siguen la pista de cerca. Así que por si no lo viste o lo dejaste a la mitad, déjate cuento una película de huevos, resumen en minutos. Esta película comienza con una gallina, quien tiene a su primer hijo, o bueno su primer huevo, al cual llama Toto, pero pronto llega al granjero y se lo quita. Por lo que trata de darle su merecido, aunque pronto la atrapa en una caja y no puede hacer mucho, así que solo le dice que se cuide. Luego a las otras gallinas le dicen que esto es normal, ya que a todas se los quitan. Aunque ella se moleste, rompe la caja, así que pronto sale en búsqueda de su huevo, pero pronto ve que la camioneta se aleja de la granja. Después algunas gallinas quieren volver a explicarle que todo esto es normal y todo eso, pero pronto ella las pone en su lugar y está dispuesta a recuperar a su huevo. Mientras tanto Toto va en una camioneta, donde ve que está con muchos en cajas especiales para huevos. En ese momento Toto pregunta a dónde los llevan, por lo que le hacen saber que van a un lugar donde no hay retorno, mientras Toto menciona que él quería ser un gran pollo. ¡Oh, pobrecito! Al mismo tiempo, otro quería escapar de ahí, pero el camión pasa por un bache y termina en pedacitos. Más tarde se dan cuenta que todos terminaron en un supermercado, donde los clientes pasan, mientras uno explica que ellos no pueden verlos como son en realidad, ya que solo los ven como simples huevos que no se mueven ni hablan. Luego parece que la caja de huevos de Toto es elegida por una mujer, quien pronto los lleva a su casa donde desecha el quebrado, y acomoda a los demás en el lugar correspondiente. Después, cuando se quedan solos, aparece un huevo general, quien trata de organizarlos ya que planean escapar de ahí. Mientras Toto conoce a otro huevo llamado Willy, quien trata de explicarle que pronto serán libres, ya que le hace saber que en la casa se la pasan alimentándose de ellos, mientras le explica cómo es que cada día se desayunan a muchos de ellos, y en diferentes formas. Luego empiezan con el plan, donde a Toto le toca distraer al gato y sacarlo de la cocina, pero parece que le está costando un poco, aunque pronto lo logra y los demás empiezan a avanzar, mientras que Toto está en la sala con el gato, donde un huevo de chocolate lo ayuda a esconderse, aunque el felino pronto los encuentra. Después se las arreglan y logran deshacerse de él, por lo que van con los demás para salir de ahí, donde ven que Willy se quedó atrás para esperarlo. Aunque este y Toto están por ser devorados por el gato por distraídos, aunque llega la mujer y cree que el gato se come a todos los demás, y solo dejó a estos dos. Debido a esto, encierra los huevos de nuevo y deja al gato encerrado también. Al amanecer Toto quiere escapar, pero Willy está muy pesimista por lo que decide dejarlo atrás, mientras que Willy no quiere quedarse solo y le dice que no deben separarse. Pero dos huevos son mejor que uno, tú eres como mi huevo derecho. Entonces siguen juntos, donde escuchan la alarma llega el padre, el cual abre al refri y parece que sale un tocino de él. En ese momento se dan cuenta que el hombre está molesto, puesto que este no encuentra un huevo crudo para desayunar, así que se va a trabajar con el estómago vacío. Después llegan los demás de la familia, por lo que ellos usan el tocino para entrar en una lonchera, en la cual piensan escapar. Más tarde van en el camión escolar, donde un chico le pide la tarea a la dueña de la lonchera, o si no la arrojará por la ventana, pero ella se niega y los huevitos terminan en la calle. Luego son arrojados por algunos autos y terminan en las alcantarillas, donde la lonchera la vuelve en una lancha, donde Toto empieza a dudar de Willy, ya que supuestamente éste los llevara a una granja segura. Ojalá lo cumplas. Al mismo tiempo, cerca de ahí hay dos tlacuaches hambrientos, llamados tlaco y cuache, quienes comentan que si tan solo el de arriba les aparecieron los huevitos y un tocino para su desayuno, cuando de repente ven pasar a nuestros protagonistas, por lo que pronto creen que es todo un milagro. Entonces los agarran y los van a cocinar, por lo que al estar atados quieren el aceite para liberarse, por lo que tratan de convencer a cuache, mientras tlacoa le pide que deje de hablar con los huevos. No obstante, los huevos lo convencen de echarle aceite, por lo que pronto se liberan y de un docinazo se escapan del lugar, mientras los tlacuaches tratan de atraparlos, aunque salen por un lugar estrecho y no pueden hacer mucho. Después parece que están cerca de la granja del pollón que mencionaba Willy, la cual parece que está cerca de una feria, mientras notamos que Willy parece algo nervioso. Poco más tarde llegan a la feria, donde ven a un hombre que maniobra con una hueva, llamada Vivi, de la cual se enamora Willy. ¡Ay, el amor! Por otro lado vemos que la madre de Toto sigue buscándolo, ¡Ay, qué bonito! mientras que otras dos las siguen de cerca. Mientras tanto nuestros protagonistas sin querer llegan a una zona donde hay muchos reptiles, donde unos huevos reptilianos llegan y al líder le gusta cantar. Después están por atraparlos, pero pronto Vivi y algunos otros los salvan de este lugar. Entonces el cocodrilo líder manda a los huevos para que los busquen, por lo que una serpiente los sube para que puedan seguirlos. Entonces los huevos reptilianos los siguen de cerca, pero pronto se quedan atrás mientras Willy no para de ver a Vivi, la cual le presenta a sus hermanos Bebe y Vivi. Luego los llevan con los huevos de confeti, donde conoce a Confi el cual les presenta a sus amigos y su lugar de fiestas. Luego Willy trata de convencer a vivir con ellos, pero esta le confiesa que está estrellada, por lo que nunca se podrá convertir en gallina. En ese momento Willy reflexiona y le confiesa a Toto que no sabe dónde está exactamente la granja de Don Poyón, así que Toto molesto sale a buscarla solo e incluso no quiere que lo siga Tocino. Al mismo tiempo llegan los huevos reptilianos al lugar de la fiesta, donde atrapan a los huevos frescos mientras Tocino desde afuera lo ve todo, así que se da cuenta que dejan a los huevos en los carriles de un juego mecánico, donde esperarán que encienda la feria para que éste los aplaste. Al amanecer Toto encuentra un camión de Don Poyón, por lo que rápidamente sube a él, mientras llega Tocino y le hace saber lo que está pasando en la feria, así que después de pensarlo un poco decide seguir a Tocino para así salvar a los demás. Después llegan a la feria, donde ven que se les termina el tiempo así que se acercan al lugar, pero los reptilianos los encuentran y los quieren atrapar. Al mismo tiempo parece que Kofi encontró al general Huevo y a los demás, por lo que todos salen en su rescate. ¡Duro con los mocosos! Así que se crea el enfrentamiento entre los huevos. En ese momento parece que se enciende el juego mecánico, por lo que se dan cuenta que el tiempo se les acaba. Luego se deshacen de los reptilianos, por lo que pronto usan una tabla y arrojan a Vibu, quien por suerte logra detener el juego mecánico, así que Vivi y Willy se dan un besito contentos de estar bien. Después el huevo reptiliano líder llamado Coco le pide al general que lo deje entrar a su grupo, ya que cree que son actores, así que lo terminan aceptando, aunque el huevo de serpiente le dice que debe volver a casa con su padre, y Coco molesto lo arroja lejos por malvado. Mientras que Willy se despide de Vivi y a Kira con Toto ayudarlo a buscar la granja, por lo que pronto en una paloma salen volando. Entonces llegan a la granja de Don Poyón, donde dejan a Toto ya que Willy regresará con Vivi, luego Toto se reúne con su madre a quien le dice que está listo para hacer un gran pollo. Pasan los días y vemos que todos están en la granja donde esperan a que salga Toto, el cual se muestra ante todos como un gran pollo, donde Willy se acerca el contento y le da un abrazo para felicitarlo. Al mismo tiempo nos damos cuenta que crearon una gran fiesta para celebrar a Toto, el nuevo pollo, mientras el tocino, Willy y Vivi no paran de felicitar a su amigo por este gran logro, ya que pasaron por mucho para llegar a ello. Por otro lado vemos que los talacuaches están hambrientos aún, mientras Coache comenta otra vez que cree que tal vez el de arriba les mande un huevito para que desayunen, aunque el otro no le cree y parece que está algo inseguro. No obstante, en ese momento cae el huevo de serpiente que habían arrojado antes, por lo que ellos se sorprenden aunque éste se quiera escapar, así que rápidamente van tras él. Fin. Si el video te gustó por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de películas y series animadas. Que tengas un excelente día.